...que está más que un poquito en su pueblo, ¿no? La capacidad que tiene la copla de aglutinar gente, ¿no? Y tenemos aquí a todos los que representan las demás aquí, un día sí y otro también, y nos encanta, por cierto. Bueno, pues ella vino y consiguió un gran éxito en el certamen de amigos de la copla que se celebraba este año justamente el viernes de feria. Ella, bueno, ganó en este caso, pues, Lola Vega, que no lo equivocaron, en fin. Pero como ya anteriormente Lola, lleva un año de cuidado, creo que han sido cuatro los certámenes que ha ganado Lola Vega este año. Pero ella hizo un gran papel, siempre hay que tener en cuenta, que entre uno y otro puede haber décimas de diferencia, y por tanto son todos en otro. Bueno, pues le corresponde esta noche representar aquí a ese festival, a ese certamen de amigos de la copla de Málaga a Cristina Serrano, y lo va a hacer con dos temas grandes clásicos de la copla. Les voy a referencia a la memoria. Para aquellos que tienen una edad, que nacieron mucho antes de que llegara el euro, había una moneda que se llamaba peseta, y había unos billetes que eran de 100 pesetas, y había una señora allí, morena, guapísima, que la pintó, Julio Romero de Torres, la pintó, creo que en nueve ocasiones, era su musa, era su modelo preferida. Bueno, pues esa, esta canción, la primera que voy a cantar, Cristina Serrano, que lleva por título, la chiquita pena, piconela, que firmara León y Quiroga, recuerda justamente a esa señora, a María Teresa López, que fue la modelo, como decíamos, de Julio Romero de Torres, terminará su actuación con un gran clásico de la copla, que no es otro, que aquella Carmen de León y Solano, que además nos recuerda a la figura de aquella gran bailadora cristiana, Carmen Menamaya, que además fue la primera que se atrevió a salir a bailar con pantalones, no lo había hecho ninguna mujer, nunca haya sido esto. Ellos nos van a recordar, y lo vamos a ver a través de la voz de esta guapísima cordobesa, Cristina Serrano. El piso la respetaba, lo mismo que a tu sagrado, y sube en el lujo, que era un hombre casado, que ella nunca me daba una medida, hechiza por la amnia de su manera. La cual una llama se consumía, en la que ella le puso en el mar y se queda. Y cuando de noche, Córdoba dormía, una conjunción con la muerte del otro, y el pintor caesía y chiquita picorera, picorera chiquita esa carita de cera y el sentido de vida tengo un pintor de brindando al laito de brazado y al laito de mi quemando desde la mochila que te quiero y para la herida de San Rafael desde el otro tan cerca y no poderla beber ella robó mi cariño y del niño cambió su vida y el pintor de un poquito murió al vila en la perdida y cambió hasta la vida de su pintura y porca que le pasaron por la gente deshojando la rosa de su apertura como si en este mundo fuera a hacerte y jugando de robo sigue por robar un día y el pintor de un poquito de brindando al vila y el pintor de un día y chiquita picorera, picorera chiquita y el pintor de un brindando al vila que me turno sigo de quígalo sigo y sigo esperando al laito del brazado para seguirteUC роñando corazón al vila Haber querido olvidarte y no podértelo olvidar Pero tú si yo te quiero, que sigo y sigo esperando Al aire del brancelo, para seguirte pintando Al aire del brancelo, para seguirte pintando Y nada, como ha dicho antes Jesús, lo voy a hacer con un tema muy bonito Que se titula Atena Carmen, así que espero que estéis disfrutando Y muchísimas gracias Gracias Atena Carmen, cuando Carmen quedó quieta a las claritas del alma Y se hizo amar con su cuerpo, morero de una raza Barcelona, 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 lo pido, mandó donde a su jabal Y se ganó sin aviento, el compás de la sanidad Y era que el momento dijo Si la fuerza de la sanidad Dale, y traga la silla de un sabiento y un corazón Dale, y traga la silla de un sabiento y un corazón Cuando pasaste la silla de un sabiento y un corazón Y tu llamo se apagó Y la guitarra, dale, dale, dale Y la guitarra, dale, 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 dale En Sevilla, en Sevilla, en Sevilla, en Sevilla, lo espero Con su grita de amor, y el otro no comentaba ¿Por qué ese carnet no ocurre? La madera, la madera, la basura La niña rompió su peine Igual a la natalona le sentí un pelo de aceite La vidalona le sentí un pelo de aceite Cuando pasaste la raya Y tu día más se apagó Llega loca toda su calla Y la guitarra Se murió en la raya Y la guitarra Y la guitarra Y la guitarra De mi somo rostro a la playa Y tu estrella se apagó Se derrumbó tu muralla Como la de Gélico Cándale, cándale, cándale Cándale Se murió cada vez en la maña Y el mundo ve Te amo Si no Gracias a ti Cristina, muchísimas gracias por regalar tu arte.